Ey, que cocha pacha mi gente, yo soy JC435 y sean bienvenidos a mi canal Bueno, el 1% dirá, ¿Quién es este joven que quiere ser youtuber? Ay no, otro que tendremos que darle críticas Al otro por ciento dirá, yo te conozco, desde chiquito haces videos, caca Y en el 98 se dirá, ¿Quién es este youtuber? ¿Y por qué dicen en la miniatura que regresa? ¿Acaso fue youtuber alguna vez? Bueno, para los que no me conocen, soy este ¿Saben lo que ustedes me van a decir? De suscriptores no son de un youtuber Y yo les diré, ¿Por qué no? O sea, yo en mis tiempos así, yo creía que iba a ser un youtuber Por eso no tener tres suscriptores era el sueño de aquel niño Pero ahora estoy más grande y ahora sé cuántos suscriptores tengo que tener para ser un youtuber Así que voy a comenzar este canal y voy a probar si, 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 está bien mi regreso a la plataforma O si debería ya dejarme de estas cosas que tengo sobre youtube Bueno, el contenido, el contenido va a ser sobre Dreamleague Souser No sé si lo conozcan, es un juego de football, obviamente va a ser para los fanáticos Va a ser Among Us aparte, Among Us y varias cosas que me vayan metiendo ahí Pero mientras tanto voy a enfocar en estos dos, en estos dos juegos, Among Us y Dreamleague Souser Ya después ahí iremos metiendo otras, iremos metiendo más juegos Pero el chiste aquí es Que ustedes se diviertan con los videos que hagan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!